El seleccionador inglés Gerrit Soutgat valoró el partido que este miércoles enfrentará al combinado de los tres leones con el de Croacia como una gran oportunidad, ya que una victoria les permitiría alcanzar la final de un campeonato del mundo por primera vez desde el año 1966. En una rueda de prensa celebrada en el Estadio de Luzniki, escenario de la segunda semifinal del certamen que alberga Rusia, Soutgat pidió a sus púpilos que compitan como lo han hecho hasta ahora, con la única premisa de seguir disfrutando del camino, aún siendo consciente de que solo podrán aprovechar esta oportunidad histórica con una victoria ante el cuadro ajedrezado. Con todos los jugadores disponibles para el envite de este miércoles en Moscú, Gerrit Soutgat afronta el reto de engular a Siddharth Ramsey. Podría convertirse, 52 años más tarde, en el segundo técnico que consigue guiar a los tres leones hasta la final de un campeonato del mundo, hasta esta estancia el cuadro inglés llegó siendo uno de los equipos más jóvenes e inexpertos del torneo. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero que todos los futbolistas tienen hambre es algo evidente, estamos orgullosos de nuestro estilo, del modo en que hemos competido bajo presión y de cómo hemos superado las situaciones más difíciles, valoró. La selección inglesa, en efecto, ganó en su camino hacia las semifinales de múltiples maneras, incluso con un gol en el último minuto, ante Túnez, en el primer partido de la fase de grupos, o en una tanda de penaltis, ante Colombia, en octavos de final. Recordó el técnico de Watford, de 47 años, con su triunfo en los octavos de final derribaron a sí mismo una importante barrera psicológica, ya que por primera vez en la última década el equipo consiguió ganar su primer partido del torneo y el primer partido de las rondas eliminatorias, señaló. Un día antes del duelo ante la escuadra croata, de la que destacó su capacidad para marcar el ritmo del partido y dominar la posesión, Geriz Soutgaard afirmó que mantendrán la normalidad tanto como sea posible. Nuestra preparación ha sido idéntica. Creo que no se deben cambiar las cosas cuando funcionan, sostuvo. Así, se mostró completamente confiado en que los internacionales ingleses jugarán tal y como lo han hecho a lo largo del certamen. Creo que en los dos últimos partidos alcanzamos un gran nivel y el desafío ahora es mantenerlo, afirmó. Soutgaard destacó a sí mismo el aprendizaje y el crecimiento que los 23 jugadores convocados experimentaron en las siete últimas semanas y consideró que el sentimiento del grupo es similar al que los campeones del Mundial de 1966 tenían entonces. Aquel equipo tenía más experiencia, con seis jugadores que eran capitanes en sus clubes. Analizó, pero creo que en los dos últimos años desde la eliminación en los octavos de final de la Eurocopa el equipo ha evolucionado mucho. Las grandes decepciones son parte del aprendizaje, sentenció. Con esa lección encararán más seguros y convencidos el cruce de semifinales ante la selección croata. Será, sin duda, un gran test para nosotros. Croacia, pese a ser una nación pequeña, cuenta con jugadores increíbles, con grandes cualidades. Pero estamos en las semifinales de un Mundial, así que no podíamos pretender que fuera algo diferente, comentó.